¿Cómo gestionar el cambio a través de la inteligencia emocional? Me interesa mucho que todo lo que vayamos viendo lo experimentemos. El año pasado estuvimos y fue una conferencia, una conferencia difícil que podamos experimentar algunas de las cuestiones que se formulan y plantean. Pues hoy que tenemos más tiempo, pues sí que vamos a experimentar algunas de las cuestiones que vamos a tratar. Todo empresario debe ser emprendedor, pero no todo emprendedor debe ser empresario. Ahora, yo en mi equipo ¿qué quiero? Emprendedores y emprendedoras. ¿Y qué es un emprendedor y una emprendedora? Aquel o aquella que desarrolla competencias emprendedoras, es decir, que es emocionalmente inteligente. La inteligencia emocional, ¿qué es para mí? Pues es como el río este de la vida. Fijaros, esta persona baja en un kayak, ¿eh? Pues nos tiramos toda nuestra vida, toda nuestra vida, nosotros, nuestros padres, todos, haciendo que el casco sea más grande. Más grande y más grande y más grande. Eso para mí sería la inteligencia emocional. Nos centramos mucho en el casco. Ahora, yo pregunto, ¿ahí el agua es turbulenta? El río al final, ¿su destino cuál es? El destino del río es el mar. El mar para nosotros es que sería la muerte. Sí, los remos son la inteligencia emocional, para mí. Son los que nos permiten, en un momento u otro de nuestra vida, dirigir el casco hacia un lugar u otro. Cuando más tranquilos estamos y más conectamos con nuestra emoción, más fácil salen las respuestas. Es así. Eso se dice en lenguaje del corazón, es eso, a nivel simbólico.